Se me está quedando la costumbre de vivir así, ¿cómo no lo crees? Si supieras que aún en mis noches pronuncio tu nombre, que aún en mi mente yo conservo el recuerdo de tu tierna mirada, después de darlo todo, en el amor se entendiera, DJ Mauricio Gómez, que a veces la vida también nos traiciona, que a veces el orgullo nos hace volar tan alto, y no deja que sintamos, lo que en verdad existe en el corazón. ¿Y qué más puedo yo decir, si no he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón? ¿Y qué más puedo yo pedirte? Que regreses a mi lado, necesito sentir tu calor, que jamás habrá nadie igual que tú, que merezca tu amor como lo hacías tú, necesito hoy sentir tus manos, que jamás habrá nadie igual que tú, que me haga sentir como lo hacías tú, que me haga sentir como lo hacías tú, mi dueña en el amor. ¿Tú qué? Buenas noches, es muy bueno oír tu voz. En perfección musical. También te quiero yo. Estoy como siempre. ¿Qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina, todavía queda luz. Dame solo unos minutos, enseguida estoy ahí. Te quiero, vuelve a ser mía otra vez. Quiero ver contigo amanecer. Te quiero, vuelve a ser mía otra vez. Recordemos nuestros viejos tiempos, quiero estar cada momento, amor, de nuevo junto a ti. DJ Mauricio Gómez, el Pelayo Mez. Cuántas cosas, yo te voy a contar. Acércate mi amor. El teléfono es mi frío, me falta tu calor. No perdamos más el tiempo, la vida es de los dos. Tus deseos son mis sueños, y mis sueños, y mis sueños, mi obsesión. Te quiero, vuelve a ser mía otra vez. Quiero ver contigo amanecer. Te quiero, vuelve a ser mía otra vez. Recordemos nuestros viejos tiempos, y a restar cada momento, amor, de nuevo junto a ti. Sesión Salsa que te pareces mucho a lo que yo sueño. Cuquey, display. Ay, amor, lo que te digo es verdad, yo no hablo por hablar, me pareces mucho a lo que yo sueño. Esa risa que me aloca, tu mirada encantadora, tu forma de ser, me pongo a pensar mucho más en ti. ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti. ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti. Que en mis oídos buscan tus palabras, y en las palabras cuando tengo frío, me acuerdo de ti. ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti. ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti. Que de pensar en ti yo me sonrío, en las palabras cuando tengo frío. Me acuerdo de ti. 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 OK. Display. Aquí estás bien lejos, y no estás conmigo. Pienso que es el destino, que gira como el torte de allí. Yo que había pensado siempre estar unidos. Estás matada, con muchos vídeos que no tienes. Después de darte amor, vino el castigo. Después de ser amantes, hoy eres mi enemiga. ¿Por qué fuiste tanto en tal embustera? Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero. A pesar del viento que no tengo viva. Lucho conmigo, con mi corazón. Es una aronía. Que puedas abrazar a otro, y eso es el Señor. A pesar del viento que no tengo viva. Amo el silencio en la soledad. Hoy me siento triste. Después de haberte amado tanto, jamás te puedo perdonar. Ella está dispuesta a verme donde será. DJ. A cambiar su vida. Neomar. Si se lo pidiera. Es capaz de todo por robarse un beso. Por una aparicia. Y por más que eso. Ella es. El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Como el mar en calma. Que de pronto arrasa con mi timidez. Cuando la encontré. Yo supe. Que era la mujer. Que había esperado siempre. El amor que un día soñé. Yo por ella lucharé. Aunque me cueste el alma. Aunque arriesgue todo en casa. Ella es. La pasión hecha mujer. Lo que tú esperabas. La razón. Cediendo al paso. De este amor desenfrenado. Ella es. La mejor salsa. Solo es. Cuque. Me volvieron a hablar de ella. Y mi mente sin darme cuenta. Ella volvió al lugar. DJ. Mauricio Gómez. Donde nos prometimos tanto. Donde hablamos hasta el cansancio. Sin sospechar. Que iba a acabar. Me volvieron a hablar de ella. Me contaron que sigue en ella. Como una flor. Mi amor. Michael En las noches. Cuando se acuesta. En mi fotografía. Y piensa. Que sigo yo. Su gran amor. Yo, al que nada le importó, lastimar a aquella flor tan radiante Yo, yo que en honor a la verdad, no he dejado de quererla, ni un instante A partir de este momento, ¿Quién les habla? Néstor Chico, les presento a... Cuquei, en perfección musical Si se fue, lo sé muy bien Ya no me lo recuerde, por favor No querí amarla así Jamás debí confiarle en tu corazón Pero era tan bella que no pude resistirme a su perfume Y enseguida le entregué todo mi amor Pero en mis brazos un instante, aunque fue por consolarte Fue la gota que mi copa derramó Y hoy, cuando escucho por error, una voz como su voz Siento un nudo en la garganta que me parte el alma de Dios Y es el pío del dolor, mariposas del adiós Y al revolotear sus alas corta mi respiración Yo no sé, no sé, no sé si de marido No sé, no sé, no sé, no sé, no sé si de marido Yo pensé que podría quererse de esta planeta Tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser, no puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Te hago daño sin razón las veces que no intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más Más de este amor que me apura Más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme Pero en verdad me falta voluntad Más de esta calma que me agita Más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto Pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Somos QK En perfección musical DJ Neomar DJ Mauricio Gómez Buena combinación Donde quiera que estén Gómez Las lágrimas que rodaron por mi cara Las has borrado total con tu ternura Llenaste mi vida ¿Y de qué manera? Vivo pensando en ti Enamorado de ti Amor Y es que nadie es como tú Tierno y frágil como tú Nadie se ha acercado así Para decirme amor Y es que nadie es como tú Amor Amor me enrujas a la mar Y eres distinta a la demás Tan especial Borraste las amarguras Y las heridas Porque otros amores En mí dejaron cicatrizar Gracias Dios mío que me concedieras Tengo muy vergüenza Que me quisiera Y que me hiciera Y el destino Y el destino me obligó a que la sigiera La noche le prestó negro a su pelo Y el mar verde esmeralda a su mirada El fuego de sueño se clavó en mi pensamiento Y después no es imposible ya olvidarla Por lo que has hecho Yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Pero mi corazón es embustero Pero mi corazón es embustero Y mi mente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho Yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Pero mi corazón es embustero Y mi mente para no gritar que aún te quiero Ok, display en perfección musical Con los mejores DJs Full adrenalina Acompaño a mi sombra por la avenida Mis cosas se pierden entre tanta gente Busco una puerta, una salida Vengo y conmigo en pasado y presente De pronto me paro, alguien me observa Me levanto la vista y me encuentro con ella Y ahí está, ahí está Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Ricardo es tercero Con alguien sin que se quitó el sombrero Muy lentamente Bajo de su caballo con voz profunda Le dejó su lacayo Ahí está, ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Oye nena, yo soy tu veneno Pero también tu antídoto Desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar Tú no podrás olvidarme ¿Por qué me quieres el que no lo lograrás? Si son gotas de lluvia en tu fuente Antídoto en tu enfermedad Ah, tú no podrás arrancarme de ti No será fácil en tu pecho, soy raíz Me he convertido en un átomo Me he convertido en átomos que te forman Sin mí en tu vida no hay sentido ni razón Yo siempre seré la llama que a ti te quema Me siento como un suspiro en tu ansiedad Me piensas, mojas tu cama en tus tibios sueños Despertando en ti hay deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo, tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca y darme placer Deseas intensamente que te haga mía Gota a gota sensualmente y calmar tu sed Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel, tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo, solo conmigo Antídoto Yo soy calor cuando tú tienes frío Vamos a amarnos en grande esta noche Aprovechemos la ocasión propicia Aprovechemos que hoy estamos solos Y a rienda suelta démonos caricias Aprovechemos que la noche no está Que nadie ahora puede molestarnos Aprovechemos que en este momento Que hoy sin medida podemos amarnos Ven amor mío que la noche no está Y abrémonos hasta la locura Y abrémonos amor sin medida Que la noche suena para una aventura Que la noche suena para una aventura Y abrémonos amor sin medida Que esta noche suena para una aventura Aprovechemos que la noche no está Y nadie ahora puede molestarnos Aprovechemos que en este momento Aprovechemos que en este momento Que hoy sin medida podemos amarnos Ven amor mío que la noche no está Y abrémonos hasta la locura Y abrémonos amor sin medida Que esta noche suena para una aventura Que esta noche suena para una aventura Esta noche está buena para una aventura Vamos a hacer de esta noche una aventura de amor Esta noche está buena para una aventura Vamos a hacer de esta noche una aventura de amor Esta noche está buena para una aventura Vamos a hacer de esta noche una aventura de amor Esta noche está buena para una aventura Vamos a hacer esta noche una aventura de amor Entreguémonos a barros que esta noche está muy buena Para hacernos el amor sin tenernos compasión Esta noche está buena para una aventura Vamos a hacer esta noche una aventura de amor Aprovechemos esta noche, esta noche es de locura Esta noche está buena para una aventura Vamos a hacer esta noche una aventura de amor Es que es la última noche que pasé contigo Qué momento sabroso, qué momento divino Esta noche está buena para una aventura Vamos a hacer esta noche una aventura de amor Yo tuve un sueño feliz Quise hacer una canción de esta aventura Esta noche está buena para una aventura Vamos a hacer esta noche una aventura de amor Una noche de copas, una noche loca Para besar tu cuerpo y olvidar tu boca Eres el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por tu primera vez Sesión Salsa Eres la magia que buscaba cuando la busqué La que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor tuyo me ve ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo De lo que yo me dejé quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad? Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Tienes el beso en las mañanas despertándome Susurrando al unido está listo el café Un gran amor tuyo mujer Tienes el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo De lo que yo me dejé quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad? Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Si supieras cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Si supieras cuánto te extraño y en qué forma Añoro sentir tu calor Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Dime tú, qué va a ser de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú, cómo voy a olvidarte, mi amor Si a tu lado aprendí a querer luchar Por eso, enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida y no puedo arrepentir Este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Si supieras cuánto he llorado Al verme en mi cuarto tan lejos de ti Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Si tuvieras sólo una idea De cuánto se sufre al amar de verdad Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Dime tú, qué va a ser de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú, cómo voy a olvidarte, mi amor Si a tu lado aprendí a querer luchar Por eso, enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida y no puedo arrepentir Este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Dime tú, cómo voy a olvidarte, mi amor Si a tu lado aprendí a querer luchar Y a tu lado aprendí a querer luchar Por eso, enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida y no puedo arrepentir Este amor que a poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Si supieras cuánto te amo Tal vez que hoy mi amor Querrías regresar En nombre de nuestro director Habrán tirado Ya regresamos con más de ¡Cookay! ¡Display! Si supieras cuánto te amo Tú querrías regresar Pero no sabes que ese vacío No lo han podido llenar Nadie ocupa ese lugar Si supieras cuánto te amo Tú querrías regresar Eres el motivo que me hace vivir La ilusión que me hace suspirar ¡Suscríbete! 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 Si supieras cuánto te amo Tú querrías regresar Regresa mi vida Te quiero solo para mí Si tú no estás Si tú no estás Si supieras cuánto te amo Tú querrías regresar Si tú me enseñaste a querer de esta manera ¿Por qué no me enseñaste a olvidar? Si supieras cuánto te amo Tú querrías regresar Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto yo daría por tenerte aquí a mi lado Si supieras cuánto te amo Tú querrías regresar Si supieras cuánto te extraño Volverías a mi hogar Tresa aflozático No te amo Tres a flota Por favor